cosas, pero fundamentalmente yo el respeto, la planificación y prepararse invertir en cada uno hoy todos los técnicos pueden ser mejores que nosotros porque tienen todos mayores facilidades con lo que ven a diario porque uno también aprende emulando uno ve situaciones especiales anota, ve video, antes compraba un carretel así, un super 8 que había jugado y que había muerto en ese carretel eso a Prolu que de Tor J eran todos Tor J pero ahora ahora tenés todo